Si señor, si señor, somos la revolución y va la revolución Empresas que no deben ser del Estado, sino de empresas del pueblo manejadas por los trabajadores del pueblo Continuamos acá en el programa de Lara TV, Proletarios Unidos dándole en estos momentos también el agradecimiento a la radio Antena Libre 96.5 Damos la bienvenida al compañero Hernán que nos acompaña en el tema de la clase obrera control obrero de los trabajadores hacia el pueblo de Venezuela en la profundización del proceso revolucionario También es importante saludar y dar la bienvenida al compañero representante de la CRAF y el compañero que nos conduce aquí también que vamos a estar conversando un poco sobre la participación y la dirección de la clase obrera Vamos a dar el primer espacio al compañero Hernán para que nos hable de la experiencia de Alfarero un poco cómo lo ve la experiencia, cuál es la dirección de la clase obrera y de qué manera se organiza la clase obrera en el control obrero Bueno, mi nombre es Manalia, soy productor de la empresa de propiedad social Trabajo para el Ebre es un nuevo modelo, pues un nuevo modelo que viene a trascender el nuevo modelo que quería el comas de Chávez, pues que es la clase obrera Hoy día cuando nos encontramos 75 compartientes allá en la fábrica ejerciendo de manera categórica con el Consejo Comunal y el Consejo Comunal organizando, pero que es función, tanto productivo como administrativo generando conciencia en los trabajadores y en las comunidades Llevamos la atención a nuestras funciones de material de bloque que van directamente a la Gran Misión Vivienda conjuntamente a través de los Consejos Comunales, Comunas instituciones del Estado directamente, llámese Misión Vivienda y la Gran Misión Sabe y Trabajo Muy bien Hernán, háblanos un poquito de la experiencia de la resistencia la lucha ustedes como trabajadores en ese momento de, digamos, de permanencia cómo era la dirección de los trabajadores en ese momento de que esperaban, pues de alguna manera u otra una decisión por parte de la inspectoría y qué lo llevó a ustedes a tomar la decisión del control obrero como tal Bueno, la sencilla razón es la creencia en el proceso gracias al comandante, bueno, duramos 19 meses en lucha sin percibir salario alguno y con el apoyo del presidente de la Federación del Estado de Lara José Nova, nos formó a los 19 combatientes que nos quedamos en primer nivel donde nos formó en la manera de llevar el seguimiento productivo administrativo con conciencia revolucionaria de que no íbamos a un rumbo, a un fracaso sino un rumbo a la producción del país colaborar con el proceso productivo ya que el comandante Chávez nos dejó el terreno de un proyecto del Plan de la Patria segundo objetivo del Plan de la Patria dice seguir siendo unidad sociocultural para beneficiar al colectivo, a las comunidades Muy bien, la Federación Socialista Bolivariana de la Ciudad del Campo de la Pesca también juega un papel fundamental en la formación, en la transformación y en la dirección de la clase obrera no solamente del Estado de Lara sino en la representación nacional de lo que representa una nueva convicción de participación de los trabajadores hacia la defensa, no solamente la parte reivindicativa que es lo que plantea el compañero sino el elemento político que juega un papel fundamental dentro del desarrollo de lo mismo vamos a conversar un poquito también con el compañero Robinson representante del sindicato bolivariano de la empresa Crab una empresa que si bien es cierto es una gran empresa transnacional pero está bajo la dirección de la clase obrera está bajo la concientización y la formación y dirección de los trabajadores vamos a ver un poquito compañero Robinson que nos hable de la dirección como es la organización allá internamente los trabajadores ahí en la planta de Caracas Bueno, buenos días camarada mi nombre es Robinson González y bienvenido por este programa que en verdad se viene transformando es informarle a la clase trabajadora es informarle al pueblo venezolano de una u otra forma qué es lo que está pasando y qué está sucediendo dentro del Estado como tal o dentro de las empresas tanto nacionalizada como de una u otra recuperada por la clase trabajadora y ahí es donde vamos la trascendencia o la transformación del socialismo que dice el comandante nuestro comandante Hugo Chávez Frías nuestro presidente y eterno y que deja de una u otra forma el comandante Maduro para seguir adelante sobre los proyectos y sobre lo dice el camarada sobre la transformación y la ley que nos dejó le doy gracias también al comandante Novoa por la parte de la federación la transformación que nos ha dado a nosotros por el enriquecimiento de su objetivo yo creo que José Novoa es como el tercer padre de nosotros digo yo porque es una cosa que nos ha transformado nos ha dado la dirección de cómo trabajar y cómo direccionar y te digo que nosotros empezamos de la lucha de clase de allá de la CRA cuando nosotros reganchamos 450 trabajadores que fueron despedidos por esta patronal de ahí nosotros comenzamos con la lucha de la clase trabajadora ¿verdad? que fueron despedidos de esta clase trabajadora de 450 familias y de ahí empezamos la lucha ahora después de eso fue otra lucha donde participamos y de una u otra forma reinsertamos de una u otra forma que estamos cumpliendo con la ley con personas con discapacidad donde entró el 65% de personas con discapacidad que yo creo que es una de las empresas que está cumpliendo con lo que dice la ley del 5% y es que es una lucha que hemos avanzado ahora es una guerra económica ¿verdad? de lo que está utilizando ahorita el capitalismo el capitalismo y de una u otra cosa sobre otras organizaciones capitalistas como es la como es Fede Cámara Benachan ¿verdad? y Conciacomercio que es una que son yo creo que son la élite de para de una u otra forma contrarrestar o de una u otra cosa pelear contra de una u otra cosa la escasez de alimento del territorio venezolano Sí, muy bien compañero Robinson fíjate tú hablas de la parte organizativa de mejoras salariales tú podemos expresar de alguna manera u otra la organización que ustedes como sindicato van haciendo de frente a la concientización de los trabajadores ahora fíjate ustedes también están en estos momentos discutiendo contratos ¿cómo es la participación de los trabajadores? sería la primera pregunta y la otra ¿de qué manera ustedes nosotros como clase obrera en este caso ustedes que son empresas que están bajo todavía pues digamos la participación de una empresa privada ¿cómo es la dirección y cuál es la postura que fija la clase obrera frente a la arremetida imperialista frente a esta gran amenaza que actualmente manifiesta de alguna manera u otra el presidente Obama en contra de los trabajadores en contra del pueblo de Venezuela bueno de lo que hemos ahorita hemos dado la lucha la trinchera de la clase trabajadora sobre sobre el decreto de una u otra forma que va a hacer el presidente Obama con que nosotros somos una amenaza donde nosotros de una u otra cosa como clase trabajadora somos somos productores o producimos tanto para ellos nosotros queremos espacio nosotros no queremos guerra pero estamos preparados tenemos la milicia obrera ¿verdad? para de una u otra combatir si hubiera una guerra nosotros queremos paz pero queremos también que este señor Obama presidente de los Estados Unidos ¿verdad? de una u otra forma lo que él él se deja manejar es por las transnacionales de los Estados Unidos ellos invierten más es el primer país de consumidor de droga ¿verdad? y en armamento y hace pieza de guerra pero nosotros no queremos guerra pero estamos preparados para la guerra y desde allá nosotros producimos pero estamos produciendo un 50% de alimentos nosotros de alimentos ¿verdad? pero hay un nosotros producimos una que es esencial que es la soda que estamos produciendo ahorita la soda un 50% pero como lo hicimos nosotros al patrono si tú nos vas a producir nosotros te pondremos a producir porque tenemos líneas paradas donde podemos producir otros alimentos como es el azúcar ¿verdad? tenemos una empecatora que la podemos producir en azúcar o alimentos como grano que es lo que queremos nosotros producir pero queremos y nosotros tenemos la unidad ya la unidad de la clase trabajadora que de una u otra forma queremos producir para el pueblo ¿verdad? donde hay una guerra económica donde todos los patrones como la CRA es una transnacional donde está yo creo que compila contra una guerra económica porque no quiere producir un 100% sino un 50% y nosotros lo denunciamos ¿verdad? ya nosotros lo denunciamos donde tienen que producir un 100% de la producción como lo tenían anteriormente y entonces queremos ¿verdad? de una u otra forma denunciar también en los medios de comunicaciones pero también te digo que hemos avanzado un poco sobre la convención colectiva pero no sobre sobre la producción de alimentos que es donde nosotros queremos de una u otra forma la transformación y llevar a cabo los alimentos para los consejos comunales para las comunas ¿verdad? o para el pueblo Muy bien vamos a ir muy rápidamente al compañero ¿qué es tu nombre? Luis Vargas el compañero Luis Vargas también un representante de la clase obrera muy rápidamente brevemente vamos a dar un pequeño análisis para finalizar este segundo segmento la posición de los trabajadores ¿verdad? en participación y la dirección que nosotros tenemos clara y precisa en el apoyo del proceso revolucionario ¿qué te parece a ti todos estos elementos que nosotros hemos estado planteando como clase obrera en el fortalecimiento y la unidad de los trabajadores? La clase obrera en este momento histórico tiene un papel fundamental que jugar ¿no? y en este momento histórico donde el imperialismo nos amenaza pero además en medio de una guerra económica muy fuerte la clase trabajadora tiene un deber y es primero derrotar la guerra económica y segundo construir el socialismo parece fácil no es una labor fácil no es una labor inmediata pero sí es una labor que tenemos que irla construyendo Disculpa hermano vámonos a un corte y bueno en el otro espacio queda pendiente tu análisis para que es muy importante pues lo que nosotros estamos debatiendo en estos momentos que es la dirección y la posición de la clase obrera vámonos a un espacio publicitario ¿verdad? esto es desde la trinchera de lucha de proletarios unidos acá el control obrero y la clase obrera firme apoyando el proceso revolucionario sí señor sí señor somos la revolución y baila la revolución